... Hare Krishna, bueno vamos a tener una lectura del día de el Barajekarasi. Y vamos a recordar los otros Hecadasis con la famosa invocación que viene en el Brahma Vibharta Purana, si no bien recuerdo, que viene en el libro de los Hecadasis. Ahí se dice, hay 12 Hecadasis en un mes, o 12 Hecadasis en un año, y en el año 2017 hay 12 Hecadasis extra. Ahora, aquel que sigue estas reglas de Hecadasis obtiene grandes bendiciones. Sí, pero la persona que físicamente no puede ayunar estos Hecadasis, obtendrá las mismas bendiciones que aquella persona que guarda el voto de casi total, si escucha y repite, o repite, o narra, la historia de cuando ocurren Kadekadasis. O sea que si no podemos seguir físicamente el ayuno total, podemos escuchar las glorias de Kadekadasis y los nombres de Kadekadasis. Entonces vamos a repetir los nombres de Kadekadasis, para que así podamos, ¿sí? Vamos a repetir los nombres de Kadekadasis, para que así podamos, vamos a repetir los nombres de Kadekadasis. Hoy toca el Baimi Ekadasis, o Kadekadasis, que vamos a leer ahorita. Este Kadekadasis se hace un día antes de la aparición del señor Baraja, en honor al señor Baraja. Pero vamos a ver los nombres de los Kadekadasis cuando ocurren. Vamos a ver, el primero se llama Urpana, Mokshada, Zapala, Putrada, Saktila, Yay, Villay, Saktila, Vaima o Yay, Villay. Trabajar, Amalaki, Papavi, Mokshani, Kamada, Putrada, Putrada, Barutini, Apara. Vamos a esperar que regrese la imagen, ya está regresando. Ahí seguimos, ya viene la imagen. Vente, Lashmi. Aquí está Lashmi con nosotros, escuchando la historia de Rekadasis. Lashmi es esta gatita devota de Govinda, devota de Krishna. A ver, Putrada, aquí va, aquí va, Mohini, Escamada, Barutini, Mohini, Apara, Niryala, Yogini, Sayani. Sayani, Kamika, Putrada, Pavitropani, Indira, Pashankusha. Esto suena como Papusha, las gorditas de Salvador, Rashada, claro. Pero no es Pashankusha, no se come gorditas de maíz ese día. Ram, el Ekadasi, Ram, Ram, Ekadasi. A ver, vamos a ver. Ram, Ekadasi, Utano, Jalibodini, Padmini, Parama y Devotania. Los dos Ekadasis y estas son el Parimi y el Parama. Son los Ekadasis estas que ocurren en años bisiestos. Muy bien, vamos a leer el Vainia Ekadasi. Ahí está, vamos a ponerlo y no bajaré rápido para que se pueda, no se deconfigure la imagen. Es que con Zoom y como tengo un Windows 10, un Windows 7, el Zoom está hecho para Windows 10 y va a traer los pixeles. Pero aquí está Lashmi, dispuesto a escuchar la historia de Kadasi, ¿verdad Lashmi? Lashmi es muy devota, el Ekeísta. Ella se levanta temprano, hoy se durmió, no llegó a Mongolati, se le durmió el gallito. Siempre se levanta muy temprano a Mongolati. Y viene después, está todo el Mongolati y viene a comer burfi. Luego cuando es Gurupuya, se pone muy atento y se mete al templo a escuchar el Gurupuya y lo sigue. Y al lado de la clase ya se va a dormir. Se duerme en la clase, ese es el problema con Lashmi. Duerme en la clase. A veces está en la clase también. Se sienta a escuchar la clase. Es muy devota de Krishna. En su vida pasada, le robó el dinero a su hija. Era un devoto de Krishna. A una devota de Krishna le volvió el Lashmi a su hija. Fue robar el dinero a los hijos, quitarles el dinero. Uno nace como gatino. Y nació como mitrimina. Además, dejó de romper algún principio, por ahí posiblemente comer carne, no lo siguió bien. Y nació como mitrimina. Devota de Krishna. Pero a ella es muy buena, le encanta el Burri. Vamos a leerlo. Vaima Villay Ekarasi. Yudistir Maharaj dijo, Oh Señor de señores, sí Krishna, todas las glorias a ti. Oh Maestro del Universo, tú solo eres la fuente de los cuatro tipos de entidades vivientes. Aquellos que nacen de huevos. Aquellos que nacen de la transpiración. Aquellos nacidos de semillas y aquellos nacidos de embriones. Solo tú eres la causa original de todo. Oh Señor, de ese modo, tú eres el creador, ocurre, mantenedor y destructor. Mi Señor, tú bondosamente me has explicado el auspicioso día conocido como Sakti Lekarasi, que ocurre durante la quincena oscura del mes de Maga, enero-febrero. Ahora, por favor, explícale Lekarasi que ocurre durante la quincena brillante del mismo mes. ¿Con qué nombre es conocido? ¿Cuál es el proceso para observarlo? ¿Cuál es la deidad que es adorada en ese sublimería, que es muy querido por ti? El Señor Krishna contestó, oh Yudistir, encantado voy a decirte acerca de Lekarasi que ocurre durante la mitad brillante del mes de Maga. Lekarasi arrasa con toda clase de actividades pecaminosas e influencias demoníacas que afectan al alma espiritual. Es conocido como Vajma-yay-ekarasi, y la alma afortunada, conserva un ayuno en este sagrado día, será liberada de la gran carga de resistencia fantasmal. El Señor Krishna respondió, oh Yudistir, encantado voy a decirte acerca de Lekarasi que ocurre durante la mitad, brillante del mes de Maga, este casi arrasa, ok. Es conocido como Yudistir, el alma afortunada que observe un ayuno en este sagrado día, será liberada de la gran carga de resistencia fantasmal. Hay mucho, hace mucho, pero mucho tiempo atrás, en los planetas celestiales, el Señor Indra reinaba en su reino celestial muy delicadamente, y todos los semidioses vivían allí, estaban muy felices y contentos. En el bosque de Nandarandana, el cual estaba muy decorado con flores, parillata, el Señor Indra bebía ambrosía. Cuando quería, disfrutaba del servicio de cincuenta millones de doncellas vírgenes celestiales, las asalas quienes danzaban en éxtasis para su placer. Muchos cantantes celestiales dirigidos por Puspadanta, cantaban en dulces voces, sin comparación. El principal músico de Indra, Chitrasena, estaba allí, en compañía de su esposa Malini, y su hermano, y su hijo Malia Bhanu. Una doncella osara llamada Puspadanta, se sintió muy atraída por Malia Bhanu. De esa forma, las flechas fluidas de Cupido atravesaron el centro de su corazón, y su hermoso cuerpo y compresión, junto con el encantador movimiento de sus ojos marrones, cautivaron a Malia Bhanu. ¡Oh, Rey! Escucha cómo describo la espléndida belleza de Puspadanta. Ella tenía unos brazos incomparablemente hermosos, con los cuales, cuando abrazaba a un hombre, eran lazos finos de seda. Su rostro se parecía a la luna, sus ojos del otro alcanzaban casi sus hermosos oídos, los cuales estaban adornados con hermosos aretes. Su delgado y adornado cuello parecía una caracola. Su cintura era naturalmente bella, muy delgada, del tamaño de un puño. Sus caderas eran anchas y sus muslos como troncos de árbol bañano. Sus facciones naturalmente bellas estaban complementadas, con espléndidos ornamentos y vestidos. Sus senos estaban bellamente levantados y al mirar sus pies, era contemplar los ojos recién nacidos. Era como contemplar lotos rojos recién nacidos. Viendo a Puspadanta en toda su belleza celestial, Maliaván quedó al instante hechizado con ella. Con ellos habían venido otros músicos celestiales para complacer al señor Indra. Cantando y bailando encantadoramente, pero como ellos se habían enamorado repentinamente el uno al otro, y habían así atravesado sus corazones con las flechas de cupido, la lujuria personificada, ellos se volvieron totalmente incapaces de cantar y bailar apropiadamente ante el amo y señor de los reinos celestiales. Su pronunciación era mala y su ritmo era defectuoso. Indra entendió la causa de los errores al instante ofendido y furioso por el descompás musical, se molestó mucho y gritó, Ustedes tontos y inútiles, ¿creen y pretenden cantar para mí con un estupor de petulancia? ¡Ustedes se están burlando de mí! ¡Yo os maldigo a ambos a sufrir de aquí! ¡En adelante como pichazas! ¡Duendes! ¡Como esposo y esposa vayan a las regiones terrenales, cosechen las reacciones de sus ofensas! ¡Wow! Quedándose mudos por esas duras palabras, Maliaván y Puspavati se enojaron y cayeron del hermoso bosque en Andana, en el reino de los cielos, a las cumbres de los Himalayas, aquí en el planeta Tierra. Inmestudablemente angustiados y con su inteligencia celestial vastamente reducida por los efectos de la feroz maldición de Indra, ellos perdieron sus sentidos del gusto y del olfato, incluso el sentido del tacto. La superficie de los Himalayas era tan fría y la altura y la altura y la descalada de nieve y el hierro tan miserables que ellos no podían ni siquiera dormir. Vagando sin dirección de aquí para allá, en esas duras alturas, Maliaván y Puspavati sufrieron más y más a cada momento. Ni siquiera ellos podían situarse en una cueva porque la nieve caía y con el frío de sus dientes temblaban, y con el frío de sus dientes temblaban. Incesantemente, sus cabellos se caían debido al susto y aturdimiento. En esta desesperada situación, Maliaván dijo a Puspavati, qué abominables pecados hemos cometido para estar sufriendo en estos cuerpos de pichazas y en este medio ambiente imposible. Esto es absolutamente infernal. Si el infierno es muy terrible, los sufrimientos que nosotros estamos pasando aquí son mucho más abominables. Por lo tanto, está muy claro que uno no debe cometer pecados. Así los amados estamos pasando aquí. Así los amados abandonados continuaron caminando penosamente sobre la nieve y el hielo. Sin embargo, por su gran y buena fortuna, este era el día de Yahai Ekadasi, el Ekadasi, la quincena brillante del mes de Maga. Debido a que en su miseria no pudieron tomar nada de agua, ni siquiera frutas y hojas que estaban disponibles a esa altura, ellos sin saber observar en Ekadasi, ayunaron completamente de agua, ni siquiera frutas y hojas que estaban disponibles a esa altura, ayunando toda comida y bebida. Sumergidos en la miseria, Maliaván y Puspavati se desmayaron debajo de un árbol de semillas y ni siquiera pudieron levantarse. El sol sabía... Un bostezo. Dicen. Aquí, el sol. El sol se había ocultado. La noche era más friolenta y más miserable que el día. Ellos temblaban en la nieve que caía y sus dientes tiritaban un holizono y cuando se entumecieron, se abrazaron el uno al otro para darse calor, apretando sus brazos mutuamente y tampoco pudieron dormir o tener relaciones sexuales. De este modo, subieron a lo largo de la noche bajo la poderosa maldición de Indra. Pero, o yudistir, por la misericordia del ayuno que ellos pudieron observar en Gaelicadasi y porque ellos habían permanecido despiertos toda la noche, fueron bendecidos. Por favor, escúchalo lo que le pasó al otro día cuando Doadasi apuntó el alma. Maliaván y Puspavati habían abandonado sus formas demoníacas y otra vez se convirtieron en seres celestiales vestidos con coro con ornamentos lustrosos y exquisitos adornos y gimnasalas. Luego vieron un asombro que ante ellos un aeroplano celestial, Vibana. Un coro de ciudadanos celestiales cantaron sus oraciones y la pareja subió a la aeronave que los llevó directamente de regreso a las regiones del señor Indra y le ofrecieron inmediatamente su respeto. Ok. Apoyados por los buenos deseos de cada uno. De pronto Maliaván y Puspavati llegaron a Amaravati, la capital de la ciudad del señor Indra y le ofrecieron inmediatamente su respetuosa reverencia. El señor Indra estaba atónito de ver que ellos habían recuperado sus formas originales tan pronto después de que él no había amaldecido. Él no se había amaldecido para sufrir los demonios. como demonios muy lejos del reino celestial. El señor Indra les preguntó qué extraordinarios méritos han ejecutado ustedes para que dejen sus cuerpos de pichazas tan pronto después que los amaldecido. ¿Quién nos liberó de esta terrible maldición? Maliaván contestó oh señor fue por la misericordia fue por la misericordia de la suprema personalidad de Dios el señor Quechaba y también por la moderosa influencia perdón un lapsus de sueño moderando con su hijo dice dice también por la poderosa influencia de Yai y Cadasi que nosotros pudimos liberarnos de nuestra condición sufrida como pichazas esto es la verdad oh amo debido a que ejecutamos servicio devocional al señor Vizno observando Yai y Cadasi el día más querido para él hemos felizmente establecido nuestras formas originales por seguir este Cadasi establecieron sus formas originales Indra dijo debido a que ustedes han servido al señor supremo Quechaba observando el Cadasi también se han convertido en muy adorables para mí y puedo ver que ustedes están ahora completamente purificados de pecado quien quiera que se ocupe en servicio devocional al señor Harí o al señor Shiva se ove adorable y digno de alabanza para mí de este modo no hay ninguna duda de esto no hay ninguna duda el señor Indra le dio a Mahal Yabam y Cusavati libre rienda de divertirse en cada sitio en cualquier parte de los planetas celestiales de esta forma hoy judístico uno puede observar estrictamente Cadasi el día del señor Harí especialmente el día Cadasi que libera de todo pecado incluso de matar un brámana una gran alma que observa este ayuno con gran fe y devoción recibe el resultado de alta clase de caridad de ejecutar toda clase de sacrificios y de bañarse en todos los lugares santos de peregrinaje y y de alta clase de alta clase de la otra clase de alta clase Primero, a por el estante de San Quiridán, de aquí los, estas parafernalias. Bueno, ok, dice así, perdón, qué triste, bueno, seguimos. Ok, dice, muy bien, el señor Inetro y Guamadayali Pusbatil, libertad, ok, dijo, de esta forma, yudístico, uno lo puede observar estrictamente Karasi el día del señor Harí, especialmente ella de Karasi, que le libera de todo pecado e incluso matar a un brahmana. Una gran alma que observa este ayuno con gran fe y devoción, recibe el resultado de dar toda clase de caridad, de ejecutar todas las sacrificios y de bañarse en todos los lugares santos de peregrinaje. Ayuradme en el Yaya Karasi, lo cualifica uno para residir en Baicunte, gozar ilimitadamente de felicidad por billones de yucas, de esta forma y para siempre. El gran rey, oh gran rey, aquel que escucha y lea estas glorias de Yaya Karasi, ganan las bendiciones del mérito conseguido ejecutar un sacrificio amnistoma durante los himnos de Samavera que son recibidos. Yaya Karasi, así terminan las glorias del Maga, yay Karasi, yay Karasi, yay Karasi, yay Karasi, yay Karasi, yay Karasi, yay Karasi. Y bueno, perdonen, pero ojalá escuchen con atención, traten de repartir esta clase a todos los que puedan, suscríbase a nuestro canal denle like y compártanos por favor y todos los que puedan apoyarnos nos ayudan mucha ayuda que nos puedan apoyar así muchas gracias a todos Hare Krishna vamos a dejar aquí a ver muy bien, vamos a ver gracias